Héroe de Mateo nos presenta una mujer cananea que estaba suplicándole a Jesús por la sanación de su hija enferma, poseída por un demonio. La mujer se acercó a Jesús, le dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten piedad de mí. Mi hija está poseída por un demonio. Jesús no le hizo caso. Los discípulos le hablaron nada y ella sigue perseverando. Hasta Jesús le dijo que no es bueno dar la comida de los hijos a los perros. Ella dijo, sí, yo sé, pero los pedazos se puede alimentar. Y Jesús le dijo, qué grande es tu fe que se cumple según lo que has pedido, lo que has creído. Y enseguida se le sanó su hija. Cristo tiene poder. Él sigue sanando hoy. Hoy puede ser tu día de sanación, de liberación. Abre tu corazón a la gracia de Dios. Persevera en la oración. Persevera pidiendo al Señor sanación, liberación por ti y tu familia. El Señor le dijo a esa mujer, tu fe, tu fe ha permitido que tu hija le cobra la salud. Por eso, hermanos y hermanas, la fe mueve montañas. Si tú crees, verás la gloria de Dios. El Señor siempre responde, siempre sabe nuestras necesidades. Hoy, el Señor sigue sanando. Abre tu corazón para que Cristo entre en tu vida y haga morada en ti, sanándote de tu enfermedad. Porque en Cristo Jesús, todo tiene solución. Por eso, hoy, pido al Señor que te bendiga, que te sane y que te proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bendiciones.